¡Guau! ¡Guau! ¡Hola! ¡Hola! Veo que tienes un piano. ¿Cuántos años llevas tocando? Llevo 23 años tocando. Me vas a ganar. Pero no es una competición esto, ¿sí? ¿Qué tocamos? Ahí he perdido yo, ahí he perdido yo, he perdido yo. Yo de clásico solo sé esta, mira. La tocas muchísimo mejor que yo porque yo solo sé... Y ya no sé más. ¿Y esta qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!